Bueno, llegamos a nuestra hora del tinto y arranco con una cifra que me llamó mucho la atención porque se dice que en el 2050 la población mundial será de alrededor 10 mil millones de personas. Así que, ¿cómo alimentar a una población hambrienta pero de forma sostenible? De eso vamos a hablar justamente con Germán Fernández, jefe de comunicaciones de Bayer, a quien le doy la bienvenida. Gracias por aceptar este tintico, este cafecito hoy. Muchísimas gracias, estamos muy complacidos de estar aquí contigo. Ustedes están buscando jóvenes visionarios, jóvenes emprendedores que quieran solucionar este tema. ¿Cómo alimentar a una población tan grande pero de forma sostenible? ¿De qué se trata esta convocatoria que ustedes están realizando desde Bayer? Básicamente estamos invitando jóvenes de 18 a 25 años que estén interesados en un tema que tú mencionaste al comienzo y es la importancia de poder alimentar a una población creciente en el planeta. Entonces queremos que estos jóvenes participen de un encuentro mundial que va a haber en Bruselas en el mes de octubre del próximo año para que se vinculen a una de las redes de jóvenes más grandes del mundo trabajando por la seguridad alimentaria, que es el tema esencial. Entonces estamos invitando a todos esos jóvenes que tienen buenas ideas, que tienen buenas iniciativas, que tienen el compromiso y el deseo de ayudar a alimentar al planeta para que participen en este concurso. Germán, comencemos por definir y describir un poco cuáles son esos proyectos agrícolas sostenibles. ¿En qué radica la sostenibilidad? ¿Qué es lo que básicamente ustedes están buscando? Tenemos un reto muy grande y es que cada vez tenemos el área de tierra para cultivar es cada vez más pequeño. Entonces lo que producíamos antes en esta área de terreno para un número determinado de personas, ahora ese número de personas creció de manera significativa. Y la cifra que tú das al comienzo es crítica. En el 2050, en 35 años, vamos a estar en 10 mil millones de personas, o sea, más de 3 mil millones de personas de las que hay ahora. Entonces lo que necesitamos es que esa porción de tierra llegue toda la tecnología, todo el aporte que pueda llegar desde las diferentes disciplinas del conocimiento para producir más y mejores alimentos. Y eso teniendo mucho cuidado del medio ambiente, mucho cuidado de las personas y su salud y desarrollar una agricultura que sea sostenible. Claro que sí. Y esta es la primera vez que se realiza esta convocatoria en nuestro país, pero es la tercera cumbre que se realiza allá en Bruselas. Y por eso es la importancia de convocar y motivar a todos esos jóvenes con todas estas ideas tan brillantes para que no se queden ahí. ¿Qué deben hacer los jóvenes para participar de esta cumbre? Hay un punto básico y es que deben ingresar a una página web que es www.youthagsummit, la palabra completamente en inglés, y ahí deben escribir un ensayo, un ensayo de más o menos tres páginas sobre cuál es su opinión sobre la agricultura sostenible, sobre la seguridad alimentaria, sobre esa visión del futuro del planeta desde la alimentación y desde la agricultura. Básicamente tienen que hacer eso. ¿Va a haber algún tipo de selección? ¿Ustedes qué van a revisar en estas propuestas y en estos ensayos que manden los jóvenes? ¿O digamos que aquel que participe en la convocatoria va directamente a la cumbre? No. Básicamente lo que necesitamos buscando son los representantes por Colombia. Esto se está realizando en todas partes del mundo y al final se reúnen más o menos jóvenes entre 30 y 50 países en los encuentros anteriores. Hubo un encuentro en Canadá y otro en Australia. El del año entrante va a ser en Bruselas, en Bélgica. Y lo que hacemos es, de todos los trabajos que nos lleguen hasta el 13 de enero de 2017, que esa fecha es súper importante, vamos con un jurado de especialistas a identificar a esos jóvenes líderes que están comprometidos con la seguridad alimentaria. Cuando los identifiquemos, haremos una selección de finalistas y después encontraremos al representante de Colombia para esta gran cumbre internacional. Y este representante Germán, ¿qué papel va a jugar, qué papel va a realizar allá en esta cumbre con los otros jóvenes visionarios seleccionados en el mundo? ¿Cómo podrá presentar su proyecto? ¿Y este proyecto va a tener algún apoyo de presupuesto o van a hacerlo realidad? No es tanto un concurso de proyectos como un concurso de líderes. Lo que hacen los jóvenes al encontrarse internacionalmente es un trabajo de networking, de trabajo en redes, de unirse con gente que tiene los mismos intereses. Porque hay un desafío muy grande y es que justamente los jóvenes, gracias a un estudio que se hizo en diferentes partes del mundo, se identificó que no tienen una gran conexión con la agricultura, sobre todo el mundo se está urbanizando, o sea, toda la gente está viajando hacia las ciudades. Y en estos estudios se descubre, por ejemplo, le preguntan a miles de jóvenes y el 25% cree que la mantequilla sale de una fábrica y no es un producto de origen animal. O la cera que se utiliza para el maquillaje o para las barras para los labios no saben que proviene de las abejas, por ejemplo. Entonces hay una cantidad de cosas que los jóvenes desconocen y la idea es empezar a educar a pares, es decir, jóvenes con jóvenes, educándose y generar movimiento mundial que nos lleve a tomar conciencia sobre la importancia de la seguridad alimentaria. Eso es lo que va a hacer el joven y eso es lo que va a proyectar. Y seguramente cuando regrese va a poder ejercer ese liderazgo, generar ese proceso de comunicación con toda la sociedad para que todos nos comprometamos con garantizar los alimentos, más alimentos y de mejor calidad para todos. Qué bueno, esa es una tarea bastante buena. Y vamos rápidamente con mi compañero Alex, que también quiere y tiene una pregunta para nuestro invitado. Claro que sí, Germán. Bienvenido a la revista. Y es que ya los jóvenes somos conscientes de la deforestación, del cambio climático, de la contaminación de los ríos. Pero hay una pregunta muy importante sobre la forma en que podemos participar de este proyecto. Yo quiero que le cuentes a todos los televidentes, Germán, si la idea que esta gente está proponiendo allí a través de estos ensayos que tú dices que se publican en la página de Internet, ya tienen que tener algún estado, digamos, ya deben estar avanzados en su realización o solo deben ser una idea, porque también es importante aclararle a esto. Porque hay muchos jóvenes que están trabajando en pro de la agricultura, en pro del medio ambiente, pero hay otros que tan solo dicen yo quiero ayudar al medio ambiente y también me quiero inscribir. ¿Cómo podemos diferenciar esto? Nosotros hemos venido trabajando desde hace varios años en este tema de motivar en la juventud el tema de la sostenibilidad y la protección del medio ambiente. Hay muchos jóvenes que tienen iniciativas, ideas, opiniones. Lo que tienen que hacer es escribir un ensayo de más o menos dos o tres páginas en inglés y enviarlo a esta página. La página es una página de la Organización Mundial de Jóvenes que está desarrollando este programa. Por eso es www.youthagsummit y allí encuentran todas las reglas que tienen que hacer, las características, el tamaño de la letra, etcétera, etcétera, y remitir el proyecto. No necesariamente tiene que ser una idea que esté desarrollada, un proyecto de investigación. Puede ser simplemente un escrito motivador, estilo ensayo. Los ensayos tienen unas características académicas básicas para desarrollarse, donde hacen un postulado y lo desarrollan a partir del concepto que ellos quieren plantear. Eso es básicamente lo que tienen que hacer y tener de 18 a 25 años. Esos son los requisitos básicos y esenciales para participar. Jóvenes, a participar entonces de esta gran convocatoria que realiza esta multinacional en pro de la producción agrícola sostenible, que es tan importante para nuestra población. Así que muchísimas gracias Germán Fernández por acompañarnos hoy aquí en la revista. A ustedes muy amables. Esperamos que todos los jóvenes del país se puedan escribir. Es una gran oportunidad, es una gran ventana para poder participar y demostrar el liderazgo que tenemos y el compromiso con el planeta. Claro que sí, aquí hay grandes visionarios y grandes líderes.